Las estrellas de mar representan uno de los grupos de animales más diversos que podemos encontrar a lo largo y ancho de todos los océanos del planeta Tierra, contando con cerca de 2.000 especies conocidas. Estos organismos carecen de cerebro y de sangre, y si bien en su mayoría poseen cinco brazos, algunas especies pueden llegar a tener casi medio centenar. Además, tanto sus brazos como su cuerpo se pueden regenerar por completo si sufren daños. Y sabiendo esto, prepárate para ver las 10 estrellas de mar más increíbles del mundo. 10. Estrella de nueve brazos Localizadas en las aguas de alrededor de la costa de Florida, en el Mar Caribe, el Golfo de México y a lo largo de la costa de América del Sur hasta el sur de Brasil, las estrellas de mar de nueve brazos son unas fascinantes estrellas de mar con nueve brazos tal y como indica su nombre que pueden llegar a alcanzar tamaños de unos 40 centímetros de diámetro. Su alimentación está basada en carroña, pequeños moluscos, crustáceos y gusanos, aunque ocasionalmente también se entierran en la arena de donde a base de dar bocados a la misma y, tras una posterior filtración, obtienen algunos nutrientes para alimentarse. 9. Estrella de mar azul Localizadas en las aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico, las estrellas de mar azules son unas de las estrellas más fascinantes del mundo, debido principalmente a su curioso color azul. Con un tamaño máximo de unos 40 centímetros de diámetro en los ejemplares más grandes, las estrellas de mar azul poseen un altísimo poder de regeneración. En cuanto a su alimentación, está basada principalmente en algas y microorganismos, los cuales se encuentran en los arrecifes que suelen habitar y, además, pueden defenderse de sus posibles depredadores mediante el uso de ciertos compuestos químicos que segregan, evitando ser comidas por sus atacantes. 8. Estrella Cojín Ubicadas en las aguas de los océanos Índico y Pacífico, las estrellas Cojín son unas curiosas estrellas de mar que llaman la atención por su curiosa e inusual forma, la cual no es similar a la mayoría de las estrellas de mar, ya que tienen los brazos muy cortos y una apariencia redondeada e inflada por el agua. Estas estrellas de mar pueden alcanzar unos 30 centímetros de diámetro y su color varía dependiendo del territorio que habiten. En cuanto a su nutrición, está basada principalmente en microorganismos, así como en pequeños invertebrados e incluso corales. A su vez, no son pocos los organismos que se aprovechan de esta curiosa estrella de mar, destacando especialmente los peces perla estrella, los cuales ocasionalmente llegan a vivir dentro de ellas. 7. Estrella de mar rosa Las estrellas de mar rosa habitan principalmente al noreste del Océano Pacífico y llaman la atención especialmente por su curioso color rosa chicle. Bueno, por eso y porque probablemente sean la especie de estrella de mar en la que se basaron para dibujar a Patricio, el mejor amigo de Bob Esponja. Con cinco vastos brazos y un gran disco central, las estrellas de mar rosa son unas de las estrellas más grandes que conocemos, habiéndose encontrado ejemplares monstruosamente grandes de hasta 90 centímetros de diámetro y casi 5 kilogramos de peso. En cuanto a su alimentación, son carnívoras y carroñeras, alimentándose principalmente de bivalvos como berberechos, almejas, ostras o navajas. 6. Estrella de mar pesada Las estrellas de mar pesadas son unas voluminosas estrellas de mar que se encuentran en las aguas del Océano Índico Pacífico desde Indonesia hasta Hawái. También conocidas como estrellas de mar gordas o estrellas de mar de punta marrón, la astromidia catalay pueden alcanzar pesos de unos 6 kilogramos, algo cuanto menos espectacular para una estrella de mar, rondando diámetros de un metro en los ejemplares más grandes. Por supuesto y como era de esperar, para alcanzar estos descomunales tamaños, las estrellas de mar pesadas se alimentan en consecuencia, consumiendo todo tipo de pequeños animales de las zonas que habitan, así como carroña, microorganismos y, en resumidas cuentas, prácticamente cualquier cosa que se les cruce por el camino y puedan devorar. 5. Estrella de mar real Las estrellas de mar reales son endémicas de la costa este de América del Norte. Estas fascinantes estrellas de mar llaman la atención notablemente por su curiosa combinación de colores, donde destacan el color púrpura como color principal, a la vez que su contorno es de color anaranjado, otorgándoles un aspecto casi mágico. En cuanto a su alimentación, se trata de estrellas de mar carnívoras que se alimentan principalmente de moluscos, los cuales engullen por completo, atrapándolos con sus brazos y acercándolos lentamente al centro de su cuerpo hasta devorarlos por completo. 4. Estrella de mármol Conocidas popularmente como estrellas de mármol o estrellas de perla, estas fascinantes estrellas de mar destacan por su curioso y fantástico aspecto que las hace parecer verdaderas joyas de la naturaleza. Localizadas a lo largo y ancho de todo el Océano Índico Pacífico, incluyendo la costa oriental de África y el Mar Rojo, las estrellas de mármol crean verdadera fascinación en todas aquellas personas que tienen la oportunidad de toparse con ellas. Espectacularidad que consiguen gracias a su mágica gama de colores que van desde el rojo al naranja en distintas tonalidades, alcanzando tamaños de hasta unos 15 centímetros de diámetro y como la mayoría de especies de esta familia se alimentan de microorganismos y de fitoplactón. 3. Estrella chispas de chocolate Las estrellas de mar chispas de chocolate o también conocidas como estrellas de mar cornudas se pueden encontrar en las aguas del este de Indonesia. Esta curiosa especie de estrellas de mar habita principalmente en aguas arenosas y poco profundas, destacando en el ecosistema por las protuberancias que poseen en la parte superior del cuerpo y que les sirven como método de defensa ante posibles depredadores, otorgándoles un aspecto cuanto menos peligroso. No obstante y pese a que, para otros seres estas estrellas de mar puedan parecer aterradoras, para los humanos más que miedo generan sorpresa y admiración, ya que su forma nos recuerda a las famosas galletas con chispas de chocolate. De ahí su nombre. 2. Estrella girasol Las estrellas girasol se pueden encontrar en los fondos rocosos de grava y arena del noreste del Pacífico. Se trata de unas de las estrellas de mar más grandes del mundo, pudiendo alcanzar tamaños de hasta un metro de diámetro, siendo solo superadas por la amicardia Shandaros, aunque solo en diámetro, no en volumen. No obstante, las estrellas de mar girasol son también las estrellas de mar más rápidas del mundo, pudiendo moverse a velocidades superiores a los 70 centímetros por minuto. Pero es que además, estas fascinantes estrellas de mar son también grandes depredadoras en su área de distribución, alimentándose vorazmente de pequeños animales marinos o incluso de carroña, aunque tienden a preferir los erizos de mar a cualquier otro tipo de alimento. 1. Corona de espinas Habitantes de las aguas de los océanos Índico y Pacífico, las estrellas de mar Corona de espinas son unas criaturas tan bellas como devastadoras. Bellas por su fascinante apariencia que parece haber salido de una película de ciencia ficción, y devastadoras porque son unas glotonas devoradoras de corales que crean verdaderos estragos allá por donde pasan. Y es que, con tamaños máximos de unos 80 centímetros de diámetro, las Corona de espinas habitan las profundidades acuáticas, alcanzando densidades de población de hasta 150.000 ejemplares por kilómetro cuadrado, lo que sumado a que cada una de ellas puede consumir hasta unos 10 metros cuadrados de coral araño, y que disponen de una de las mayores tasas de fertilidad externa entre todos los invertebrados marinos, hace que no sea de extrañar que se hayan convertido en una preocupación mayor en los ecosistemas que habitan. Y esto no es todo, ya que además, y tal y como su nombre indica, están provistas también de espinas, las cuales están repartidas por todo su cuerpo, proporcionándoles una excelente defensa contra los depredadores, incluidos los humanos, ya que aunque su picadura no es letal, puede provocar fuertes dolores, malestar general e inflamaciones durante varios días. Gracias. 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 Gracias.